¡Hola a todos! ¿Qué tal? Seguimos en esta segunda parte de los vídeos dedicados a las reglas de acentuación. Ahora toca hablar de las palabras llanas. ¿Cuándo es una palabra llana en español? Una palabra llana cuando la sílaba fuerte o sílaba tónica, recordáis, es la penúltima. Por ejemplo, difícil. Es muy diferente pronunciar difícil o difícil. También es llana la palabra mano, porque si pronunciamos mano sería abogado. ¿Y cuándo llevan tilde las palabras llanas? Pues llevan tilde cuando la palabra no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Entonces, la palabra joven, a pesar de ser una palabra llana, porque la sílaba tónica es la penúltima, no se acentúa porque termina en n. Pero la palabra árbol sí porque acaba en n. Es decir, es una letra diferente a la n, a la s y a las vocales. Espero que os estén gustando estos vídeos y nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos de las estrúculas. ¡Hasta pronto!